que tiene concejal con COVID confirmado, 22 concejales aislados, una situación que no lo pueden llamar brote, pero que sí es complicada, concretamente en la ciudad de Necochea. Pero otra de las ciudades bastante complicadas en este sentido de COVID-19 es Chivilcoy. Bueno, hablando de Chivilcoy, vamos a comunicación telefónica con los interantes de Chivilcoy Digital. Allí está con nosotros Andrés Monsalvo, a quien le agradecemos por supuesto la deferencia de atendernos para que nos cuente la situación que tiene Chivilcoy en el día de hoy y ha sido en los últimos días realmente notable lo que le ha pasado a la ciudad de Chivilcoy. Andrés, ¿cómo estás? Daniel, de este lado, te saluda, estamos en la Mega Radio en la mañana de Cruzando Redes. ¿Cómo te va? Hola, hola, ¿cómo te va, Daniel? ¿Cómo va? ¿Todo bien por ahí? Sí, bien, bien, preocupado por el avance rápido del COVID-19 en esta ciudad. Claro. Pero bueno, estamos en fase 5 hasta el día 19 de junio y el día anterior, o sea, el fin de semana anterior, a lo que era el día del padre, empezaron a aparecer los casos de nuevo, que ya habíamos tenido. Claro, pero digo, la pregunta es la siguiente, Andrés, antes de que me cuente cómo está la historia hoy. ¿Qué originó que empezaron otra vez a aparecer gente que viajó a Lamba, gente que vino de otro lugar? ¿Cómo fue la vuelta de los contagios a Chivilcoy? Sí, sí, bueno, los primeros casos en la ciudad que fueron, apenas surgió la pandemia, fueron en la zona de Moquehuá, que fue en el partido de Chivilcoy. Sí. Esas fueron todas las personas que estaban siendo atendidas en un sanatorio en Buenos Aires. Bien. Esos fueron los primeros casos en la presión, hasta el día de la fecha, que bueno, con el tema de los transportistas que viajan a buscar verduras y todo, empezó a surgir de los casos, ¿sí? El primer caso fue un camionero, que bueno, ha venido a lo que es el 3 de febrero, a esta zona, ese fue el primer de los casos detectados, después bueno, se originó la esposa del mismo, ahora hace unos días ya los hijos de la pareja, y ahí bueno, va empezando el foco. Empezamos, ya te digo, teníamos seis casos hasta el día, hasta el día 19 de junio, que ya estábamos en fase 5. Sí, claro. Como ya, perdón, después de 30 días y en casos, va avanzando el fase. Sí. Y bueno, lo que sucedió fue que empezaron a aparecer casos. Desde el día 19, al día de fecha, tenemos 22 casos en total, de los cuales son los tres primeros que te dije que ya habían pasado, ya estaban en recuperación. Sí. Estaban. Y al día de la fecha tenemos 17 activos, y lamentablemente en uno de los casos, el número 18, en Buenos Aires era mayor, que falleció. Pero bueno, aclarando que no falleció por la enfermedad en sí, sino porque venía, había sido internada con una CV, y bueno, y eso, bueno, se contagió del COVID y falleció con COVID y no por COVID, es una aclaración que hay que hacer. Bien. Sí, pero bueno, nosotros la tenemos contada en lo que es el parte oficial. Sí, lo que... También te comento, lo que tenemos también, dos casos que son de chivilcoyanos que viven afuera. Sí, son una persona que vive en La Plata y una doctora que vive en Buenos Aires, que se nos registra en chivilcoy, pero son gente que hace años que no vive aquí, o mantienen una relación con la ciudad, pero no vive en la ciudad. Bien. Así que esas personas no generan foco de contagio para lo que es chivilcoy. Bien. Bueno, bueno, te resumo un poco. Los últimos casos, una señora que falleció, disculpadme. Sí. Tenía una señora que la cuidaba, la cual fue contagiada también. Sí. Una menor de 13 años que también es familiar de una de las personas contagiadas. También tenemos dos trabajadores de la salud, que bueno, nos preocupa porque... No sé si habrás leído, tuvimos en la semana pasada 45 profesionales de la salud en reservación, en cuarentena. Sí, sí. Que fueron insopados que por suerte la gran mayoría son negativos. Bien, correcto. Digo, son 22 casos en total hasta hoy y recién... Son 22 casos contabilizados hasta el día de hoy, tenemos 17 casos activos. 17 activos. Bien. Contando, ya te digo, los dos de afuera, las 5 fallecidas, que serían número 18, que yo, bueno, yo no lo cuento, pero que están en el par de los 22. Bien, correcto. Y recién en privado me decías que estabas camino al municipio, porque habrá una nueva conferencia de prensa que se anunciarían nuevos casos. Posiblemente son nuevos casos, sí, porque ya, bueno, lamentablemente cada vez que nos avisan que hay conferencia de prensa no son buenas noticias. Ojalá que empezáramos a tener buenas noticias, pero cada vez que nos avisan a esta hora es porque ya tenemos las confirmaciones. ¿Y en qué fase están ahora? En este momento estamos en fase 4. La pregunta que le hizo el intendente en esta ciudad fue cuántos casos o qué se requiere para volver a la fase atrás. La gente sí comenta que deberíamos volver una fase más atrás porque, de hecho, la gente está asustada. Eso te iba a preguntar, eso te iba a preguntar, precisamente, ¿cómo está la ciudadanía? ¿Se empezó a guardar? ¿La gente dejó de salir, dejó de moverse o sigue moviéndose normalmente en la ciudad? Mira, en un, digamos, en un porcentaje alto la gente se sigue manejando. Bien. Se sigue moviéndose lo que es el siguiente semana, como hay gente andando, obviamente, que está la gente que también sale a caminar, con estos fríos también hay que cuidarse mucho, porque hay gente que sale a caminar, en los nocturnos. Bueno, seguiremos de cerca lo que va a pasar con tu emisión desde allí, de Chivilcoy Digital, desde la conferencia de prensa, intentaremos ver cómo está eso, por ahí tomamos algún tramo, vamos a ver cómo estamos organizados con los tiempos, pero en principio, Andrés, agradecerte mucho este contacto y esta información que nos brindás desde Chivilcoy. No, cuando quieran estamos de posición, ya les digo, 11.30, la conferencia seguramente van a anunciar nuevos casos. Esta noche van a llegar, van a llegar una notificación de provincia para ver lo que es un proceso de pase o la mantenemos igual. Así que bueno, estamos en contacto, cuando quieras, un gusto, un placer de ahí. Igualmente, 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 Andrés, abrazo, gracias, buen día. Buen día, buen día.